Hola, muchas gracias por lo que han hecho hoy. Para mí se me llena el corazón de felicidad y de orgullo saber que nuestra juventud no ha olvidado su patria y aquellos que no son de nuestra patria, gracias por el apoyo. Fue un rotundo éxito, aquí vieron 100.000 personas ya oficialmente de la policía, de diferentes países apoyando lo que es la libertad y los derechos humanos, que es una cuestión no política, sino humana. Así que sigan así, sigan fuertes, sigan con sus ideales y siempre peleando por las causas justas. Los quiero mucho y gracias, gracias por unirse a nosotros en este día tan importante.